Una comisión encabezada por el gobernador del departamento de Arauca inspeccionó los municipios afectados por la ola invernal durante el fin de semana. Se analiza jurídicamente si se puede declarar la calamidad pública en todo el departamento. A raíz de las altas fuertes lluvias que se han presentado en el departamento de Arauca se han presentado damnificados en varios municipios del departamento de Arauca. En esta oportunidad tuvimos el espacio para visitar al municipio de Fortul, en el municipio de Saravena, observando de primera mano la situación que vive esta población, sobre todo la de Puerto Nariño. Esta población por ahora requiere el apoyo por parte del gobierno nacional, de la Dirección Nacional del Riesgo, del gobierno departamental y de los gobiernos municipales. Hoy vamos a tener una reunión con los alcaldes donde vamos a tocar el tema y esperamos mañana tener reunión con el director nacional del riesgo para analizar muy bien la situación que vive el departamento de Arauca y esperamos contar con el apoyo de ellos. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, confirmó que se encuentran tres municipios del departamento incomunicados con el centro del país. Prácticamente hay tres municipios que no tendrían salida hacia el interior del país, como es el municipio de Arauquita, el municipio de Saravena y el municipio de Fortul. Estos tres municipios quedaron incomunicados para comunicarse con el interior del país, tendrían que dar la vuelta por Arauca. Es aquí donde se requiere una atención de inmediata por parte de INVIA. Ya hemos adelantado el tema y esperamos la intervención para restablecer este eje vial y poder que la población del departamento de Arauca, sobre todo el pie de Monte Araucano, puedan continuar con sus labores o comunicación hacia el interior del país. Según el primer mandatario de los araucanos, hasta el momento dos municipios han declarado la calamidad pública por la ola invernal. Ya está declarada la calamidad pública en el municipio de Saravena, en el municipio de Fortul. Hoy vamos a analizar el tema de Tame y Arauquita y vamos también a analizar el tema si podemos declararla como departamento. También otro de los municipios que quedó incomunicado es el de Puerto Rondón con el municipio de Tame en el sector del Plato. También es una vía que está siendo muy afectada por el tema de la lluvia. Hoy se iniciaron unos trabajos. Esperamos poder restablecer este eje vial, ya que el fuerte golpe de las aguas está llevándose el terraplén. Esperamos poder detener con las medidas que se iniciaron hoy y así evitar que se quede incomunicado otro municipio del departamento. Mañana se realizará una reunión virtualmente con el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre para buscarle una pronta solución a esta problemática. ¡Gracias!